Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente a la mayoría de vosotros le ha sorprendido el título de este vídeo. ¿Cómo puede ser que hayan alimentos que maten células cancerígenas? Pues no os tiene que sorprender. Hay muchos alimentos, y los vamos a contar todos en este vídeo, que tienen en su composición sustancias químicas naturales que ayudan tanto en la prevención como en el tratamiento de determinados tipos de cáncer. Y para corroboraros que no me estoy inventando nada, aquí en la descripción os dejo un artículo extraído del blog de los laboratorios Roche, una multinacional suiza que fabrica medicamentos contra el cáncer, muchos de ellos generados a partir del estudio y de las sustancias extraídas de determinadas plantas y alimentos como los que os voy a contar en este vídeo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo cuento. Uno de los alimentos más interesantes para prevenir el cáncer son los pescados grasos. Pescados grasos me refiero a pescados azules, ricos en ácidos grasos omega-3. Por ejemplo, las sardinas, el boquerón, los arenques, la caballa, etc. Este ácido graso omega-3 participa en la prevención de procesos de tipo inflamatorio, como los que se dan cuando hay determinados tipos de cáncer. La cantidad que tenéis que comer para conseguir este efecto mínimo, para garantizar esta cantidad mínima de ácido graso omega-3, sería consumir semanalmente unos 300 gramos de este tipo de pescado. El segundo gran grupo de alimentos que nos van a prevenir de la aparición de posibles tipos de cáncer son los vegetales de hojas verde, cuanto más oscuras mejor. Vegetales de hojas verdes muy oscuras. ¿Por qué? Porque tienen su composición de sustancias químicas naturales muy efectivas. En primer lugar, contienen altos niveles de folatos. Y los folatos nos previenen de la aparición de mutaciones en el ADN. Y toda mutación en el ADN está en el origen de un cáncer. Y aparte tienen también altos niveles de carotenoides. Y los carotenoides actúan como reguladores del crecimiento celular. Dentro de este grupo de vegetales, ya os podéis imaginar, tenemos la rúcula, las espinacas, las acelgas... Ya sabéis, vegetales de hojas verdes sí, pero cuanto más oscuras mejor. Luego tenemos también las uvas, pero en especial las uvas de color rojo. Las de color rojo más intenso. Porque tienen mayores niveles de una sustancia conocida con el nombre de resveratrol. Y el resveratrol tiene un claro efecto anticancerígeno. Ya que es una sustancia antiinflamatoria y antioxidante muy potente. De hecho, ya se ha sintetizado, ya se extrae y hay medicamentos básicamente solo a base de resveratrol. Pero no cabe duda de que si coméis continuamente uvas rojas, pues vais a tener también este efecto. Luego tenemos los frutos rojos. Los frutos rojos son extremadamente ricos en flavonoides. Sustancias antioxidantes que nos van a prevenir de la aparición de determinados tipos de cáncer. Flavonoides, vitamina C, etc. Dentro de estos frutos rojos, pues tenemos las bayas, los arándanos, las frambuesas, etc. Todo fruto rojo viene para esto. Fantástico. Luego tenemos también los tomates. Los tomates son muy ricos en una sustancia conocida con el nombre de licopeno. Una sustancia muy antioxidante que nos previene de la aparición de cáncer. Curiosamente, os llamará la atención de que tiene más licopeno. Se recomienda más comer tomate enlatado, tomate ya cocido, que tomate fresco. Curiosamente, el tomate ya enlatado tiene mayores niveles de licopeno. Luego también tenemos el ajo. No sabemos muy bien qué sustancia participa en el ajo para prevenir el cáncer, pero sí que parece ser que son determinados antioxidantes, como podría ser, por ejemplo, la alicina, aunque no está del todo demostrado, que pudiesen participar en la prevención y regulación del crecimiento de determinadas células cancerosas. Hay una bebida también fantástica para prevenir y para tratar determinados tipos de cáncer, como es el té verde. Básicamente porque tiene altísimos niveles de flavonoides y de polifenoles. Ambas sustancias muy antioxidantes que previenen de la acción de radicales libres que atacan generalmente a las células y que suelen ser el origen de muchas mutaciones que nos van a generar a corto plazo algún tipo de cáncer. Luego tenemos una amplia familia de alimentos que son fantásticos, son posiblemente de los mejores para atacar a las células cancerosas. Me estoy refiriendo a la gran familia de las coles y aquí incluimos todos los tipos de coles, desde la coliflor, el repollo, las coles de Bruselas, etc. El brócoli también, fantástico. Estas coles, toda la familia de las coles, tiene en su composición tres tipos de sustancias muy anticancerígenas. En primer lugar, los glucosinolatos, que nos previenen de la aparición de determinados tipos de mutaciones. Luego tenemos también los indoles y, por último, participan en grandes cantidades unas sustancias conocidas con el nombre de sulfuranos. Y los sulfuranos tienen la capacidad de eliminar ciertos agentes carcinógenos, cierto tipo de sustancias que nos inducen a la aparición de un cáncer. Por lo tanto, es toda la familia de las coles fantástica para prevenir de la aparición de esta dichosa enfermedad. También tenemos las semillas de lino. Las semillas de lino tienen un potentísimo antioxidante conocido con el nombre de lignano. El lignano nos previene de la aparición de determinados tipos de cáncer y, a más a más, como los pescados grasos que os comentaba antes, las semillas de lino contienen muchísimo omega-3, que hará o tendrá el mismo efecto que os comentaba anteriormente con los pescados grasos. Y, por último, tenemos la gran familia de las legumbres. Aquí incluimos todas, garbanzos, lentejas, etc. Básicamente porque tienen en su composición dos sustancias muy importantes, muy interesantes a la hora de atacar a cualquier célula cancerosa maligna. En primer lugar, las saponinas y, en segundo lugar, el ácido fítico. Ambas sustancias tienen un demostrado efecto anticanceroso. Pues nada más. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. ¡Chao!